Matita, mamita en una matita, matito Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue el amor, llena de goces Se fundan en una sola alma y la vida Y a veces el reto que al rayar el día y la sorpresa Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue el amor, llena de goces Se fundan en una sola alma y la vida Tu alma y la vida Y a veces yo te levanté hasta allá el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue el amor, llena de goces Se fundan en una sola alma y la vida Y a veces yo te levanté hasta allá el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue el amor, llena de goces Se fundan en una sola alma y la vida Y se fundan en una sola alma y la vida Más cuando llegue el amor, llena de goces Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Mi vida se ha vuelto un desastre que te ha Soñando Soñando Conmigo Queriendo Que se ponga nuestro edilio Yo te voy a querer Tú has sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo mi vida Porque tú eres la más bella ¡Anda! 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 Soñando Soñando Conmigo Siempre contigo Queriendo Que se ponga nuestro edilio Para estar contigo yo quisiera ser El aire que tú respiras Hoy no sabemos encontrar otra mujer Porque tú eres mi vida Mi vida Soñando Contigo Queriendo Que se ponga nuestro edilio Con este edilio pasaría mi vida La vida entera Soñando Soñando Siempre contigo Soñando Soñando siempre que vuelves y te quedas Soñando Siempre contigo Queriendo Te bajas La luna y las estrellas Soñando Siempre contigo Ay, qué manera Ay, qué manera de querer De qué manera Soñando Siempre contigo Ay, qué manera de querer De qué manera Que se ponga nuestro edilio pasaría mi vida